Hola, bienvenidos y gracias por visitar una vez más su canal de recetas fáciles con Yesenia. Para empezar con la preparación de este delicioso y cremosito postre, vamos a necesitar 2 libras de fresas bien lavadas y desinfectadas, 16 onzas de crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharadita de extracto de vainilla, nueces, almendras y coco rallado. Y ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a empezar con la preparación. Empecemos cortando las fresas. Vamos a retirar las hojas verdes y después las cortamos en cuadritos pequeños. Este proceso lo vamos a repetir con todas nuestras fresas, hasta que terminemos de cortarlas todas. Una vez que terminamos con nuestras fresas, las vamos a reservar. Vamos a necesitar un contenedor lo suficientemente grande para poder mezclar todos nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a agregar en nuestro contenedor será la crema agria. Después agregamos la leche evaporada, la leche condensada y la cucharadita de extracto de vainilla. Y con la ayuda de un batidor de globo, vamos a mezclar muy bien hasta que nuestros ingredientes queden perfectamente integrados. Después agregamos las fresas y nos aseguramos que queden bien cubiertas. Tapamos nuestro contenedor y lo llevamos al refrigerador por un tiempo aproximado de 1 a 3 horas para que las fresas se impregnen del sabor de la crema. Además que este postre sabe mucho mejor frío. Y después de 3 horas, nuestras fresas están listas para servirse. Este postre es uno de mis favoritos porque todo lo tiene. Es delicioso y súper fácil de preparar. Ya por último, vamos a agregarle un poco de los frutos secos. Ya sea que quieras ponerle un poco de todos, o dependiendo del gusto de cada persona, le agregas lo que quiere. Y como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si te gustó el video, te invito a que lo compartas y me regales un like. Por el momento yo me despido, pero los espero en el próximo video. ¡Chao!